Renovén, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renovén Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renovén, soluciones para todo tipo de necesidades. Javier Alcuad Zandueza, presidente de la Federación Navarra de Municipios y Consejos y alcalde de Tafaya, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Esquer Casco. El pasado 15 de diciembre, UPN anunció que se salía de la Federación como rechazado a la moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona. ¿Cómo están las cosas? ¿Han abandonado ya? ¿Pueden? ¿No pueden? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues yo creo que lo primero que hay que hacer es explicar quiénes componemos o quiénes componen la Federación. La Federación Navarra de Municipios y Consejos la componemos las entidades locales, es decir, ayuntamientos, mancomunidades, consejos y demás. Entonces, tanto como para entrar como para salir, tiene que haber un acuerdo de pleno que tiene que ser hablado por mayoría absoluta y en este caso la salida de la Federación tiene que ser al año siguiente de tomar ese acuerdo. Es decir, si el acuerdo se toma en el 2024, la salida sería efectiva a partir del 1 de enero de 2025. Y oficialmente a la Federación no ha llegado ningún acuerdo que haya tomado ninguna entidad local a ese respecto. Es decir, ningún partido político puede decir abandono la Federación puesto que esa competencia la tenemos las diferentes entidades locales. O sea, que UPN a día de hoy continúa en la Federación Navarra de Municipios y Consejos. A día de hoy continúa en la Federación Navarra de Municipios y Consejos, sí. ¿Y ha respondido a la oferta de la Federación para tener un asiento en la Comisión de Régimen Local? Bueno, pues lo que se le trasladó al vicepresidente primero, el alcalde de Tudela fue, que tal y como yo dije el día de mi nombramiento como presidente de la Federación, que íbamos a garantizar esa pluralidad que tenemos en Navarra, ¿no? Que Navarra es muy plural tanto socialmente como políticamente y que entendíamos que todas las fuerzas políticas tenían que estar representadas tanto en la Ejecutiva como en la Comisión Foral de Régimen Local. Y así se lo trasladé, al igual que entendía que según si eso se cumplía y UPN decidía poner a alguien en la Comisión Foral de Régimen Local, abandonarían esa línea de dejar la Federación. Todavía no tengo respuestas para ambas cuestiones. Claro, UPN sigue insistiendo en crear su propio grupo de municipios al margen de la Federación. ¿Esto tiene sentido? ¿Es posible? ¿Quién sale ganando y quién sale perdiendo? Hombre, si es posible o no, sí que es posible que entidades locales hagan otra agrupación de municipios, pero sí que hay que tener en cuenta que uno no puede pertenecer a dos federaciones de municipios a la vez. Entonces tendrían que primero salir de la Federación Navarra de Municipios y Consejos, que es una entidad con más de 40 años de historia y que recientemente la pasada legislatura se realizó un plan estratégico y la inmensa mayoría de los corporativos y corporativas navarras veían con buenos ojos esa legitimidad a la Federación. Entonces entendemos que primero tendrían que salir de la Federación Navarra de municipios y consejos y luego hacer otra federación. Pero repito, la legitimidad que tiene la Federación hoy en día en la sociedad y en la política navarra es incuestionable. Dentro de la Federación, al final, ¿qué es lo más positivo que se puede encontrar? ¿Por qué un ayuntamiento, por qué esa representación municipal tiene que estar en la Federación? Al final la Federación lo que hace es una federación, como su nombre dice, que aglutina a las diferentes entidades locales que tenemos en Navarra y lo que hace es esos problemas comunes que tenemos todos los ayuntamientos y todos los consejos y las más comunidades, aglutinarlos y tener esa voz directa, ese hilo directo con el gobierno de Navarra y también con los diferentes agentes sociales y políticos que tenemos en esta comunidad. A la vez hace una grandísima labor en temas de asesoramiento a diferentes entidades locales y también programas de formación tanto para personal político como para personal técnico. Eso es de forma muy resumida lo que hace la Federación. ¿Y desde la Federación creéis que hay posibilidades de arreglo? ¿Que UPN puede reconsiderar esta decisión? Como te he comentado antes, yo trasladé al vicepresidente primero y alcalde de Tudela el garantizar que UPN estuviera presentado en la Comisión Foral de Régimen Local y que a la vez abandonaran esa vía de dejar la negociación. Todavía no hemos obtenido respuesta, pero yo creo en la palabra, creo en la negociación y que hablando se entiende la gente y esperemos que se reconduzca esta situación y que se respete también esa voluntad que salió de la Asamblea del 6 de octubre, donde salió, aparte de mi persona como presidente de la Federación, salió toda una ejecutiva formada por 25 alcaldes, alcaldes y presidentes y presidentas de mancomunidades, que al final deja ser el órgano que gestiona esta federación. Saber, ¿pensáis que puede ser más bien fruto de un calentón de un momento concreto? Esa reflexión no creo que no soy yo quien tiene que hacerla, yo sí que creo que las decisiones hay que tomarlas con la cabeza fría y a veces cuando se toman con el corazón y con la cabeza caliente no se suele acertar. Estabas recordando el día que saliste elegido presidente, precisamente porque en esa votación también recibiste el apoyo de los socialistas. ¿Cómo valoraste este apoyo de un Partido Socialista de Navarra que en determinados ayuntamientos y también fruto de esa moción de censura ha salido adelante precisamente porque el Partido Socialista ha apoyado estas iniciativas o estas candidaturas? Bueno, yo primero diría que la composición de la federación o de esa asamblea viene del mandato de las urnas del 28 de mayo, en el 28 de mayo hubo elecciones municipales y forales donde la ciudadanía navarra votó y en los municipios donde se pusieron a conformar mayorías progresistas, así lo hicimos, por ejemplo, en Tafalla. En otros municipios se han conformado después, en el caso de Pamplona. Y hay que decir también que la mayoría de entidades locales que están representadas en la federación y que van a esa primera asamblea la componen grupos independientes o candidaturas independientes. Esto es lo que quiero decir, que aparte de recibir el apoyo del grupo socialista, mi candidatura recibe también el apoyo de muchísimas candidaturas independientes. Y aquí también me gustaría agradecer a toda esa gente que me mostró su apoyo ese 6 de octubre. Hoy hemos visto salir los tractores a la calle. ¿Sigue estando el futuro de los pueblos, el futuro de los municipios de alguna manera unido, atado también a este sector? Hombre, pues hoy es un día de movilización del primer sector que tenemos en Navarra y lógicamente reivindican ciertas cosas que yo entiendo que sí que tienen razón. Por ejemplo, el tema de la burocracia. Hace poco me decía un amigo de Tafaya que se dedica al primer sector que antes tenían que ir a hacer sus gestiones con una carpeta y ahora tenían que ir con tres archivadores. Yo creo que eso hay que trabajar para que esa burocracia sea menor. Pero también hay que tener en cuenta que muchas de esas demandas que el primer sector hace están directamente relacionadas con Europa y con los acuerdos de libre comercio que Europa tiene con diferentes países y zonas del mundo. Y sí que yo creo que habría que revisar esos acuerdos para que el primer sector, Navarro en este caso, pueda subsistir. Y en cuanto a si el primer sector es importante que de duda cabe que es importante. El ejemplo, te lo puedo poner, de hoy mismo yo salía para Pamplona a las 8 o menos algo de la mañana y me ha costado llegar bastante más tiempo del habitual puesto que había cortes en las carreteras. Como decía, todo el mundo tiene derecho a manifestarse, tienen sus reivindicaciones. Creo que las administraciones tenemos que estar para escuchar esas reivindicaciones y hacer lo que se pueda para corregirlas o solucionarlas. Reivindicaciones más que justas, más que entendibles, ¿por qué tienen que seguir saliendo a la calle? No sé si tienen que seguir saliendo a la calle, no, pero sí que entiendo, como te he comentado antes, que hay unas reivindicaciones que habrá que analizar y que corregir. Y para ello también tendremos que contar con todos los agentes sociales que están en torno al primer sector. Desde la Federación, ¿os atrevéis a hacer una especie de ranking de cuáles son los principales problemas que tienen los municipios navarros? Yo más que problemas, yo diría que tenemos retos. Yo siempre me gusta hablar de retos que tenemos las entidades locales navarras y las diferentes administraciones. En cuanto a los retos, por nombrar algunos, tenemos todo lo que tiene que ver con la transición ecológica y energética, con despoblación, con la igualdad, con el Busquera también, con la reforma de esa ley de administración local que ya se reformó parte en la pasada legislatura, todo lo que tenía que ver con la financiación de las entidades locales. Pero bueno, tenemos que seguir dando pasos en la clarificación competencial y en cómo se financian esas competencias. Temas de vivienda también, son temas que las entidades locales tenemos mucho que decir y tenemos muchos retos importantes, como te decía, por delante en los que trabajar. Pero problemas hay, aunque los quieras llamar retos. Bueno, problemas o retos, yo creo que a los problemas hay que intentar poner su solución y los retos hay que afrontarlos. En este caso, me voy a llamarlo reto o problema, hay que enfrentarlos y para eso las entidades locales que somos al final la administración más cercana a la ciudadanía y así que tenemos ese feedback más cercano de esos problemas o de esos retos que tenemos como sociedad. ¿Hay margen para seguir reformando la administración local? ¿Hay margen para que ese mapa local realmente se ajuste a la realidad de la comunidad foral? Pues margen sí que hay, como te decía, la pasada legislatura fue la legislatura en el que se mejoró de forma cuantiosa la financiación de las entidades locales y ahora desde la federación queremos dar un paso más en todo el tema de la clarificación competencial que es qué competencia tenemos las entidades locales o las organizaciones supramunicipales y cómo se financian y con eso viene también el desarrollo de toda la parte del mapa local. Para ello entendemos que hace falta consensos amplios, que hace falta hablar, hablar mucho, y hacer mucha pedagogía y llegar a grandes acuerdos para que esta reforma de la ley sea una realidad en estos cuatro años. ¿Quién lo tiene que liderar? Liderar, hombre, entiendo que las leyes se aprueban en el Parlamento de Navarra pero las entidades locales tenemos mucho que decir porque nos afecta de una forma muy directa. Has hablado de varios retos, uno de ellos por ejemplo la transición energética y ecológica, ¿qué es lo que desde las instituciones hay que facilitar para que los ayuntamientos puedan caminar en este aspecto? Pues tenemos que implementar medidas de ahorro que la administración con toda la subida de la energía de estos años anteriores sí que ha ido implementando pero tenemos que hacerlo extensivo a toda la ciudadanía, medidas como el autoconsumo, la creación de comunidades energéticas, diferentes municipios y consejos. Es un problema que lo vemos todos los días y de este problema de que tenemos mucho combustible fósil con todo el tema del cambio climático pues también cada día vemos más fenómenos naturales que devastan nuestras ciudades, nuestros pueblos y que también hay que hacer frente a esas cuestiones. ¿Qué posibilidades da por ejemplo el autoconsumo? ¿En qué se puede desarrollar? ¿Puede ser una cuestión de éxito? Hombre, lo primero que hay que saber es cuánto consumimos. Yo creo que para hacer algo tenemos que saber cuánto consumimos, de qué tipo de energía estamos hablando y con esos datos ya poder hacer esa transición al hilo de esto. En el anteproyecto de presupuestos del gobierno de Navarra hay una partida de 50.000 euros, si no recuerdo mal, para que la federación sea el que pueda asesorar a las diferentes entidades locales en estas cuestiones. Creemos que no todas las entidades locales tienen la capacidad de tener una persona experta en energía ni así tiene que ser y para eso está también la federación para dar ese asesoramiento a las diferentes entidades locales. ¿Las comunidades energéticas se quedan cada uno en su municipio o al final estamos hablando de comarcas, estamos hablando de un trasvase? Lo que está claro es que la energía kilómetro cero tiene que ser, yo creo que nuestro punto de referencia, que la energía se cree en ese municipio y se consuma en el mismo municipio. De ahí a que pueda haber otro tipo de ideas, pues hay que valorarlas y tenerlas en cuenta. Pero repito, yo creo que si queremos que esto sea de verdad y que sea profundo y que la ciudadanía apueste por esto, tiene que ser de kilómetro cero que se cree en la ciudad o en el pueblo o en el consejo y se consuma en el mismo lugar. O sea, más allá de las placas solares que los vecinos y vecinas decidan poner en sus viviendas o en sus... O sea, no está reñido una cosa con la otra, un vecino y una vecina puede poner unas placas solares en su tejado, y eso también es transición energética, al igual que es crear una comunidad energética o el tema, o otro tipo de cosas. Sabir, el gobierno foral decretó hace unos días el cierre cautelar de Cofer San Soin de Artajona, después de haber recibido más de 5.000 toneladas de elixiviados de Ripuzkoa de forma ilegal. La federación, ¿cómo ha recibido esta noticia? ¿Sabíais que estaba pasando algo o que podría llegar a pasar algo así? El tema está en el... Son residuos muy tóxicos. Sí, 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 son residuos muy tóxicos. El tema creo que se ha abierto en el Parlamento, han pedido información complementaria y cuando todo esto esté, esperemos que el tema se aclare a la mayor brevedad. Claro, nadie quiere tener los residuos cerca de casa, pero en algún sitio hay que ponerlos. ¿Esto también hay que atajarlo? El tema de los residuos, yo creo que tenemos que ir también por generar menos residuos. Una cosa es que, lógicamente, nadie quiere tenerlos cerca de casa y en algún sitio hay que dejarlos, pero creo que las administraciones tenemos que ir por el tema de generar menos residuos para no tener que dejarlos en ningún sitio. Has hablado también de otros de los retos, que es la vivienda. La vivienda, venimos hablando en los medios, hace poco estuvo la propia consejera del Gobierno en este programa y nos dio los puntos fundamentales para esta legislatura. Pero el problema de la vivienda es distinto en pueblos de menos de 10.000 habitantes, de menos de 2.500 habitantes que en la ciudad. ¿Hay que darle a la vivienda en los municipios mayor atención? El problema de la vivienda no es solo un problema, yo creo que el problema de la vivienda tiene varios factores. Y para ello sí que entendemos que a través de la aceleración se puede hacer ese trabajo, como te decía antes, de hilo entre entidades locales y gobierno de Navarra. Recientemente el acuerdo de presupuestos firmado entre el Gobierno y Euskader y Abildú, pues había varias cuestiones que pueden ser interesantes a la hora de poder enfrentar ese problema o ese reto. Uno era el modificar la ley que tenemos en Navarra para poder delimitar zonas tensionadas y para ello poder topar el precio del alquiler. Otra de las cuestiones que estaba recogido era acuerdos entre entidades locales y Nasubinsa, pues para entre los dos reformar o rehabilitar esas viviendas. Y un tema importante, y también se lo trasladé a la consejera cuando estuve reunido con ella, era el tema de la normativa de rehabilitación de viviendas, sobre todo en los cascos antiguos o los cascos históricos de las diferentes entidades locales. Hay una normativa que es la que es, que está hecha por la parte técnica y es una normativa muy estricta y muchas veces nos encontramos en las entidades locales que las personas, los vecinos y vecinas quieren reformar sus viviendas y para poder entrar en esa normativa tienen que hacer obras que no pueden soportar económicamente. Entonces yo lo trasladaba, joder, que si se garantiza la seguridad, se garantiza que la vivienda esté bien, que básicamente era un tema de seguridad, que así puedan flexibilizar esas medidas para que la ciudadanía pueda rehabilitar y al final la gente no se va a vivir a los estarradios de los pueblos o a otras ciudades y se quede y tenga esa casa rehabilitada. Con eso lo que conseguimos es dar solución a la vivienda porque habría más mercado y también pues poblar esos pueblos o esas ciudades que se están quedando sin gente. Claro, porque la despoblación es verdad que es un hecho, pero también es un hecho que hay mucha gente que quiere seguir viviendo, muchos jóvenes que quieren seguir viviendo en el pueblo, lo primero porque ahí tiene sus raíces, lo segundo porque también tienen trabajo, que ese es otro de los factores que vamos a hablar también de esa otra parte de empleo, de cómo afecta, pero la vivienda, ¿debería ser más sencillo tener ese acceso, facilitar este tipo de cuestiones? Sí, al final la vivienda y el empleo son dos de los factores que pueden ayudar a fijar población, lo que se dice a que la gente no tenga que irse a todos lados a vivir y a trabajar. Porque tú te rodeas de gente joven que quiere vivir en los pueblos. Sí, claro, lógicamente yo pues en mi propio caso o en caso de gente cercana que quiere vivir y trabajar también en sus pueblos y es totalmente ilícito que la gente queramos vivir y trabajar en el lugar donde hemos nacido. Yo creo que eso es una premisa, al igual que la persona que se quiere ir fuera para desarrollar su vida, también las personas que nos queremos quedar en el territorio tenemos que tener la oportunidad de desarrollar nuestro proyecto vital aquí. Porque el empleo es otro, estamos hablando del primer sector que hoy lo tenemos en todos los medios en portada, pero ¿qué acceso al empleo se echa en falta en los pueblos? Acceso al empleo, bueno, eso no es una competencia que tengamos los ayuntamientos o las entidades locales, pero sí que sería positivo hacer un plan de empleo que mire Navarra en su totalidad, lo que no puede ser que los pueblos industriales, por ponerte el ejemplo, se focalice en núcleos como Tudela o Pamplona y el resto de Navarra se quede sin pueblos industriales. Yo creo que se está trabajando en una nueva ley de industria que esperemos que dé solución a que toda Navarra tenga su polígono, pueda crear empleo de calidad y de cercanía y eso ayude también, junto con la vivienda, el transporte y otros muchos factores, a fijar población en los pequeños núcleos urbanos, ciudades y pueblos que tenemos. Y dentro de la federación, el reto de la sanidad, de tener un acceso a la sanidad cercano, directo, igual, etc. ¿Cómo lo veis? Pues es una necesidad que sí que vemos y vemos necesario la mejora de la atención primaria en todo Navarra y creemos que las administraciones tenemos que coger este importante reto y darle una solución cuanto antes. La educación, la sanidad importante, la otra pata la educación, ¿se están cerrando más colegios de los que deberían? ¿Hay que aguantar, debería el gobierno aguantar también facilitando el acceso a la educación a las familias que quieren, como hablábamos antes, seguir viviendo en el pueblo, instalarse allí, trabajar y tener familia? Pues lógicamente sí, al final son muchos factores que afectan para que la ciudadanía pueda vivir y desarrollar, como te decía antes, su proyecto vital en los pueblos donde han nacido, donde quieren hacerlo, y otra de esas patas importantes como no es la educación. ¿Qué reto de todos los que hemos enumerado o alguno de los que no hayamos hablado te gustaría haber conseguido durante esta legislatura como presidente? Son muchos y todos muy importantes, pero yo creo que la reforma de la ley de administración local sería el broche de oro a esta legislatura, no solo por mí como presidente, sino creo que beneficiaría a todas las entidades locales de Navarra. Xavier Alcoaz, te he presentado como presidente de la federación, pero también como alcalde de Tafaya. ¿Qué tal se vive en Tafaya? ¿Qué tal se está en Tafaya? Muy bien, ¿qué te voy a decir yo? ¿Estás contento de ser alcalde de tu pueblo? Sí, es un reto importante, estoy contento, estoy con ilusión, con un buen equipo, que estamos trabajando de una forma, yo creo que de una buena forma y también tengo esa responsabilidad de ser alcalde de mi pueblo, yo creo que es todo un reto. ¿Qué reto tienes por delante en la localidad? Porque claro, al final hay que ver que todos los accesos, infraestructuras, que todo funcione, entendemos que el comercio será otro de los puntos que hay que fomentar, el turismo, en fin, todo va de alguna manera unido. Sí, al final son también unidos a los retos que comentábamos antes como federación. Hay muchos retos o muchos problemas que decías tú antes, que tenemos todos los ayuntamientos, la vivienda, el comercio, las infraestructuras, el transporte, el tema de salud, pues yo creo que esos son los que muchas noches no me dejan dormir, he de decirlo sinceramente. Bueno, Xavir, pues que tengas mucha suerte en todos los cometidos por delante, que la juventud no sea ninguna excusa para que las cosas desde luego salgan muy bien. Que vaya estupendo. Es que aricasco y muchas gracias. Gracias. Renovén, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC presenta Renovén Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renovén, soluciones para todo tipo de necesidades.